muy muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro en la isla de curanju en china y he venido a esta isla es un poquito difícil llegar hasta aquí una isla un poco remota pero he venido a esta isla porque hay un acuario en esta isla y me dispongo a irlo a ver a ver lo que tiene y os digo que ha sido un poco difícil llegar a esta isla básicamente porque está a 24 kilómetros del aeropuerto luego de donde tienes que coger un taxi luego desde ese taxi tienes que coger un bus que te lleva a una estación y es de esa estación te esperas y luego te coges un ferry que te viene aquí ha sido también un poco raro raro venir hasta aquí dado que hemos venido entre 500 y mil personas en un ferry totalmente enorme y yo era el único occidental en todo el ferry así que te sientes un poco extraño pero bueno y aquí ando paseando por las calles de la isla de curanju y casi llegando al undersea wall que es el acuario de xiaming bueno después de casi una hora de andar por toda la isla de curanju pues ya he llegado al acuario y bueno este es el aspecto que tiene por fuera así que nada voy a comprar mi ticket y voy a ir a entrar a verlos bueno pues nada más entrar me encuentro un par de tiburones muy muy grandes la verdad que enormes y la primera sensación que tengo del acuario nada más entrar es muchísima pena por estos animales dado que están en un acuario muy muy pequeños para ello mirar el tamaño del acuario este es el tamaño del acuario y ya veis que de largo están en un espacio la mitad que ellos y la verdad que me dan un poco de pena ver estos dos ejemplares tan grandes en este acuario segundo acuario y sigo con la misma sensación dos focas enormes un acuario minúsculo para ellas mirar el acuario y no es un acuario que esté conectado a otro acuario por debajo en el que se pueda mover así que sigo con la misma sensación de que estos animales están en un acuario muy pequeños para ellos bueno ahora me dispongo a entrar a la zona de acuarios de agua dulce los azonetes hay muchísimos por aquí qué bonito este de color negro una planta de plástico eso no me gusta mucho por ejemplo pero bueno este se ve aún así mejor que los otros aún así veo demasiado ejemplares para este acuario tan pequeño también a la derecha tengo un acuario con una tortuga ya podéis ver por aquí bueno hay unas cuantas tortugas por aquí vemos tres más tienen una zona para estar una pequeña isla por aquí un acuario muy grande de milioterus la verdad que enorme aquí también un acuario bastante bonito pero todas las plantas que veis detrás son de plástico unos cometas la verdad que bastante chulos los blancos la verdad que me encantan y os hago una vista general para que la veáis seguimos por un acuario amazónico este está bastante bonito un poco salvaje me gusta la verdad este tipo de acuario con plantas naturales que están plantadas y me gusta ese estilo totalmente salvaje de todo desordenado la verdad que me gusta muchísimo por aquí tenemos un acuario amazónico también bastante chulo este luego bastante grande por aquí un acuario de los cítricos también bastante grande muy bonitos todos los cítricos este sí que está está muy bien para ellos lo veo muy grande un poco antinatural porque todas las plantas son de plásticos otro acuario de carpas gigantes aquí está el acuario de los pingüinos abajo hay pirañas también solo veo un pingüino en la publicidad venían muchos pero bueno lo veo bastante solo la pena es que siendo un pingüino de la Atlántida lo tengan sin nieve sin hielo no sé a qué temperatura estará realmente el cristal no está muy frío pero pero nieve no le veo le veo todo totalmente artificial y eso tampoco me gusta mucho por aquí un acuario de anguilas eléctricas también veo una raya por ahí de ahí atrás veo otra veo un acuario con pocas cuevas exceptuando esa pequeña cueva que tiene detrás para ellas que necesitan bastante cuevas donde refugiarse un acuario muy pequeño en el cual hay salamandras gigantes no las había visto nunca pero mirar mirar qué tamaño tienen son enormes mirar esta que es la más pequeña de todas pero mirar el gran tamaño que tiene esta salamandra es muy muy grande y lo veo también un acuario muy muy pequeño para ellas por aquí un acuario muy grande en el cual también veo bastantes cítricos bastantes flower fones este sí que es muy grande pero la verdad que hay una cantidad enorme de ellos mirar cuántos hay hay muchísimos muchísimos pero por lo menos el acuario es bastante bastante grande bueno estoy en la planta de arriba por aquí unos cuantos fósiles alguna tortuga disecada el esqueleto de una ballena también de un tiburón aquí un cachalote enorme bueno el primer acuario marino que me encuentro con las tanio conger las pequeñas lombrices de mar mirar las que bonita veo también por ahí un gran maloreto alguna archa ester típicos con una decoración con unos farrones me parece también un poco antinatural ah y mirar por aquí un acuario marino el primer acuario marino que me encuentro veo ahí unos cuantos flávens alguna damisela también veo unos payasos también un cardumen de caodermis por arriba y todo lo que está por detrás incluso ni la roca es natural todo es sintético por eso está totalmente marrón y totalmente lleno de algas bueno se acabaron muy rápido los acuarios marinos espero que haya más por aquí un acuario de pirañas bastante pequeños para ellas para los grandes que son estos ejemplares mirar son enormes y me acabo de dar cuenta que es que son pirañas falsas digo están muy quietas mirar mirar está el pequeño el pequeño cable son pirañas falsas digo están demasiado quietas o soy yo que me muevo un poco son pirañas totalmente falsas veis los cables el pequeño hilo de pescar y nada seguimos bueno por aquí tenemos un acuario de medusas muy típico en todos los acuarios otro acuario más de medusas y por fin algo que me gusta veo acuarios marinos en muy buenas condiciones mirar este que bonito pero bueno veo acuarios de arrecifes ya muy bonitos por aquí aquí tenemos una agonión pora que tiene los pólipos totalmente extendidos por ahí están unos anfipriones bastante pequeñitos unas de belius bastante lobopitón y lo veo en muy buen estado aunque veo que todo este sustrato ya de por sí lo veo que es todo artificial todo esto que veis es sustrato artificial esto no es no es rava ni ningún tipo de de arena de playa esto es totalmente artificial seguimos por aquí un estilo bastante peculiar el de este acuario marino vemos por aquí las tubas treas bastante pachit labularia y todas rellenando un pequeño barco es un poco no estamos acostumbrados normalmente los acuarófilos a ver acuarios marinos con decoración pero bueno es algo un poco diferente pero está bien bueno por aquí abajo un acuario con pepinos de mar veo con unas cuantas trachifilias tienen un bonito color la verdad están muy chulas los pepinos por aquí bastante chulos una eofilia ya de llamen si es bastante bonita vamos a ver si puedo bajar la luz para que la veáis mejor la verdad que está está muy chula y aquí dentro no sé lo que han metido ah bueno es un entambaya cuatricolor lo que han metido aquí dentro del jarrón bueno es bonito es raro bueno otro acuario de corales blandos por aquí veo sarcopitones solo hay sarcopitones y palitoas bastante palitoas en la filis a mirar por ahí dentro veo un hepatus no sé cómo estarán los valores pero los sarcopitones están totalmente cerrados casi la mayoría y los que están abiertos tienen el polipo muy pequeño por aquí abajo un acuario de catalafilias con unos lamaloretos veo una archaster también por aquí las tetalafilias sí que están bastante bonitas veo un pez pipa también bastante bonito por ahí detrás y bueno seguimos al siguiente acuario marino este también está muy bonito tiene un rodatis por aquí bastante bonito una boniastrea bueno unas cuantas boniastreas más roactis y el último acuario marino de estos pequeños que tienen por aquí está lleno de flisogiras que son de la familia de las plenogiras este también muy conocido por el coral burbuja flor también está muy bonito por aquí un estichodo de atila gigantera un labrador de inmediatos por aquí también es una acuario muy bonita siguiendo los acuarios por aquí tenemos uno enorme un medusario muy grande el cual va cambiando de color bastante bonito pero a la vez también lo veo muy simple y bueno seguimos otro acuario de arrecife bastante chulo lo estoy viendo ahora mismo veo las erintium enormes bastante grandes plerogira pachicabularia este está muy bonito tiene bastante damiselas nuevamente el sustrato artificial eso no me gusta pero bueno este le damos un 3 un acuario de un acuario de michosiprinus asiaticus enormes ejemplares muy muy grandes pasa lo mismo que en los acuarios al principio veo acuarios muy pequeños para ejemplares tan grandes y bueno seguimos al otro lado tenemos un acuario enorme de peces de arrecife de peces marinos está muy bonito está muy bonito es la que está muy chulo pero todo totalmente artificial todo es artificial todo es artificial seguimos por aquí un acuario muy simple otro acuario de arrecife con todo artificial totalmente veo por ahí algunos hipojanos mariposas algunos peces conejo también es bonito pero todo es artificial es un arrecife totalmente artificial no entiendo por qué tienen todo este arrecife artificial teniendo aquí los mejores mares muy cerca de aquí donde tienen los mejores mares con los mejores corales de todo el mundo tienen esto bueno si lo tienen porque es muchísimo más fácil de mantener pero bueno seguimos es el mismo acuario por aquí otro acuario de arrecife este me gusta más porque lo veo que tiene bastante coral estas gorgorien no sé si son si son artificiales o no deja que las mire bien ah no 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 son son gorgonias reales no son artificiales porque veo por aquí que hay muchas se le ha muerto el pólipo es que hay mucho azul en este acuario y no se puede ver muy bien vamos a ver si poniendo un poquito de luz lo podéis apreciar mejor es un azul celeste la verdad que brutal muy bonito veo muchos cirujanos y este sí que me está gustando un poquito más porque sí que veo que tiene más corales por ahí veo bastante plisofiras por ahí un estricho latila una intamaya cuatricolor con un breath más y bueno bastante cirujanos la verdad que está está bonito el acuario pero si toda la roca viva es todo artificial no hay nada de roca viva seguimos por aquí otro acuario marino bastante bonito por los peces porque la decoración es muy sencilla por aquí un acuario de globos aquí tenemos uno he visto un cofre también hace poco ahora ahí arriba lo vemos hay otro labroide de imidiatus otro acuario de medusas rojas bastante bonitas la trisora esta es muy chula bueno y a su lado un acuario de caballitos de march creo que son estenopus abdominalis si son estenopus abdominalis veo ejemplares pequeños veo ejemplares muy grandes toda la la macroalga esta que la han puesto es sintética tampoco es es verdadera todo es artificial y bueno seguimos por allí está también bastante bonito pero no me gusta la decoración artificial no me gusta nada pero bueno está chulo este me me ha sorprendido que tengan este tamaño tan grande en un acuarium el más grande que he visto de estos cilíndricos es el de Alemania que sí que es muy muy grande pero bueno para hacer este acuarium que estoy viendo que los acuariums son muy normalitos este sí que me me está gustando la verdad que que lo veo bastante chulo el acuario bastante grande bueno bajando las escaleras a la planta de abajo tenemos un acuario de tortugas gigantes y al arque grandes son enormes enormes se está acercando mucho molaría que cogería el móvil y lo llevase para la agua bueno un acuario también debe un espacio también muy pequeñas para estos dos ejemplares bueno son más ejemplares por aquí veo un, dos, tres, cuatro ejemplares más muy pequeño muy pequeño el espacio para ejemplares tan grandes y tantos ejemplares no son cuatro sino seis más las que hay por aquí abajo por allí hay otras dos por el fondo hay otras dos y bueno seguimos por aquí ya tenemos el túnel así que nada vamos a introducirnos en él ah mirad por aquí hay otro acuario de ballestas por ahí veo un oso Donus Tiger estos de estos tuve un uno Donus Tiger hace como unos diez años y lo acabé regalando porque se me hizo enorme bueno entramos aquí al túnel por aquí vemos una una tortuga Karen el túnel es bastante grande me está sorprendiendo lo grande que es es bastante bastante largo no es que sea muy ancho ni que tenga muchísimos litros como otros acuarios pero bueno lo compensan con lo largo que es el el túnel una auténtica pena ver este pedazo de ejemplar aquí bueno ya lo podéis mirar lo tirado que está el pobre y esto sí que es una auténtica pena ver este este ejemplar tan grande en este acuario siguiendo con el túnel veo más tiburones muchos más tiburones un túnel bastante grande todo coral sintético veo por ahí algunos mariposas bueno y saliendo del último túnel unas morenas por aquí una de cabeza amarilla un acuario también lo veo muy pequeño para ellas dado que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ejemplares en este acuario y bueno ya estamos llegando al final por aquí es donde acabamos de pasar a ver que se desenfoca la cámara por aquí vemos el túnel está por ahí por el fondo y bueno esto va a ser todo el acuario saliendo del acuario creo que lo que más me ha gustado de todo el acuario han sido estas cortinas de arrecife de coral no me importaría nada tenerlas en mi casa y bueno nada por aquí la tienda de souvenir y poco más esto también me ha parecido muy curioso que en la tienda de souvenir haya dos boyos en unas estanterías con peluches hay dos mini acuarios aquí con guppies bueno gente y con estas preciosas vistas del skyline de la ciudad de Chiamen os dejo me voy con una sensación rara dado que el acuario está un poco descuidado ya me habéis notado en el vídeo que no me han gustado varias cosas del acuario he visto acuarios muy pequeños para peces muy grandes acuarios un poco descuidados con bastantes objetos falsos poca naturalidad en los acuarios no tienen corales teniendo aquí unos de los mejores océanos del mundo teniendo muy cerca Filipinas Indonesia es una pena que tengan este tipo de acuario yo he perdido casi un día en China para venir a aquí este acuario dado que ha sido muy difícil llegar hasta aquí como os he comentado al principio casi he perdido unas 10 horas simplemente para poder llegar a este acuario entre llegar y visitarlo y todavía me queda el viaje de ida y nada esto va a ser todo yo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente os mando un saludo un saludo